Hola, este video corresponde al grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y corresponde a la corrección de las tareas de inglés, no a una clase porque estamos con medidas de fuerza y también es para compartir información que queremos que les llegue y que no haya malentendidos. Bien, la información importante es que si bien adherimos al paro de toda la semana propuesto por ADUNC, el jueves 24 de octubre estaré atendiendo consultas por MIT de 8 a 10 horas. Creo necesario este momento porque pueden surgir varias dudas en el trabajo final que están haciendo y porque la semana que viene tendremos el martes el parcial. Así que para cualquier tipo de dudas, cuenten con ese horario. Teniendo los modelos de práctica del parcial 3 hechos hasta ahora, sería importante que cada grupo ahora, si pueden trabajar en grupo mejor, se centren en el texto que eligieron para el trabajo final integrador, ya que de ese texto yo sacaré los párrafos para hacer el parcial. Falta enviar la selección del texto de César Rivas, todavía no la he recibido, la de Suárez y Cebreiro, pero me falta la de César Rivas. Las medidas de lucha en defensa de la universidad pública acordadas en asamblea interclaustro e interfacultades de las sedes de la Barda fueron varias, pero todavía no están detalladas día por día. Yo ahora les voy a leer estas resoluciones, todo lo que se votó y salió aprobado, pero si les interesa participar, estén atentos en el momento de la página de ADUNC para ver. Por ejemplo, yo sé que hay una clase pública sobre el tema de auditorías, que es un tema que está cuestionado y bueno, para que comprendan bien cómo es el tema de las auditorías internas y las externas desde la Nación. También va a haber una marcha muy importante, pero bueno, yo acá les voy a detallar lo que salió de esa asamblea. De todas maneras, se iban anotando a clases públicas, a distintas clases públicas, y bueno, si les interesa participar, los invito a visitar la página de ADUNC. Bueno, en esa asamblea que tuvimos el viernes pasado, se votó que el 21 y el 22 son días de paros de todas las organizaciones de la universidad, tanto de docentes como no docentes. Pero ADUNC pertenece al grupo Conado Histórica y se dijo que era toda la semana de lucha. En esos días, el miércoles, jueves y viernes, hay distintas actividades públicas. A nosotros por ahí se nos hace un poco más difícil al tener las clases virtuales. De todas maneras, estos videos son públicos, así que nuestro apoyo a la universidad pública, la situación aberrante que estamos viviendo por no aprobar o por vetar una ley votada por el gobierno, todo esto que hemos venido hablando en las clases, de alguna manera también es nuestra manifestación. Lo que se pidió es que se hagan clases públicas en el predio de la universidad, y muchas se pidieron, o se habían dicho, que se iban a hacer en el centro, en el monumento de Neuquén. Tal vez también en Cipolleti, en la plaza, ¿sí? Donde estuvo también el Consejo Superior. Se pidió que haya, que nos organicemos, docentes, estudiantes y no docentes, en grupos o en brigadas, para tanto para hacer distinto trabajo en las calles, como pasando por los cursos y en los pasillos, para volantear e invitar a las acciones de lucha. Hubo otra propuesta que también se aprobó, que fue la del frutazo, en defensa de la Universidad Nacional del Comahue, en la que participan productores de la zona. También una movilización, esta es muy importante, para el viernes 23, a las 18 horas, concentramos en el playón, esta va a ser intersindical. Profundizar el trabajo de difusión de información, el apoyo al paro docente y no docente, por parte de los estudiantes, y también el apoyo a las tomas abiertas, permanencias y vigilias, que son abiertas, entonces no son solamente de los estudiantes, sino que los docentes también estamos invitados. Y apoyo y solidaridad en ese caso conmigo, frente yo sufrí un hostigamiento, una persecución de parte de la diputada libertaria Nadia Márquez, y bueno, tanto el gremio como la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, como mi facultad y un millón más de manifestaciones de apoyo recibí, les agradezco muchísimo. Y también se votó un apoyo y solidaridad con la Universidad de las Madres, por ese continuo ataque del gobierno nacional. Esto es lo que les quería informar, que hemos estado un poco desconectados todo este tiempo. Por otro lado, tenemos la corrección de la tarea. Entonces, los textos que yo elija van a estar pintados por esto, de esta manera, y ustedes van a tener que reconocer las frases verbales y decir algo sobre esas frases verbales. Por ejemplo, acá tenemos el can, es can buffer, can maintain y can improve. Lo que pasa es que una sola vez se anota el can. O sea, son todas frases verbales en voz activa, en presente. Can es un verbo modal, eso podríamos decir. La otra frase verbal es the other, que es un caso especial del verbo to be, que en vez de ser, querer decir ser o estar, se traduce a existir o haber. También en voz activa y en presente. De este párrafo también les pedí estos conectores, not only but also, que forman un grupo, no solo, sino también, quiere decir, que es un conector de adición. However, sin embargo, un conector de contraste, la EG, que se traduce, por ejemplo, un conector de ejemplificación. Y después tenemos, como se separa en bloque, esta frase nominal que tiene apóstrofo. Fíjense que no solamente es el apóstrofo con la S, como dicen children's, sino que puede terminar en S y tener un apóstrofo. Entonces, en este caso, es la resiliencia de tanto de adolescentes y niños y niñas. Y sus variadas características. En la C5, tenemos también una frase nominal dividida en dos bloques, y cada bloque tiene también un apóstrofo, ¿sí? Entonces, serían las percepciones de los estudiantes adolescentes de el apoyo de los docentes. Entonces, luego tenemos el conector on the one hand, on the other, por un lado o por el otro, que es de contraste. Tenemos el comparativo lower, que es de más, de adjetivos cortos, por eso tiene el sufijo er. Y las frases verbales, tenemos en voz pasiva, are related, en presente. Has, sola, que está como verbo principal, es voz activa presente, acá se traduce tiene. Y found y predicted son voz activa en pasado. En la sexta, tenemos reported, supported, las dos voz activa en pasado. Were, también voz activa en pasado. Had, had, es voz activa en presente, porque es had, han tenido, ¿sí? El comparativo more likely es comparativo de adverbio largo, más probablemente, o más probablemente, sí, más probablemente se traduce. Y las frases verbales tenemos, dijimos ya, creo que ya las dije, reported, supported, were en pasado, y have had en presente, sí, ya la había dicho. Bien, yo después les di la traducción acá, ustedes la corrigen, se fijan, si tienen alguna diferencia, y otros textos que también de la misma manera. Así, el primer texto, entonces, tenemos las funciones de ing, en este caso, después de preposición, acá, of using, después acá, después de la coma, using, y también después de la coma. Las frases verbales tenemos, son voz activa en presente, investigates and compares, conducted, voz activa en pasado, word taught, voz pasiva en pasado, y is running, voz activa en presente. Y después tenemos, either or, que es el conector de alternativa, yo acá no lo puse. In order to, es un conector de propósito, morova, es de adición, such as, es de ejemplificación. La frase nominal también tiene un apóstrofo, o sea, que hablamos de la capacidad o habilidad matemática de, o sea, el desarrollo de la habilidad matemática de los niños. El primer bloque es de development. Tenemos las frases verbales, used, voz activa pasado, consisted, voz activa pasado, contributed, voz activa pasado, showed también, did not seem, es voz activa pasado, el did no se traduce, se usa para negar o preguntar, y el seem, que es parecer, se leen pasado. Tenemos examined, voz activa en pasado, was conducted, voz pasiva en pasado, porque tenemos el verbo to be, el pasado participio, were tested, también, voz pasiva en pasado. Luego tenemos or, que son de conectores de elección o de alternativa, y to, de propósito. Y las funciones de ing después de la preposición, o acá en este caso, learning, que es premodificador. Luego tenemos las traducciones, ¿sí? De estos. Bueno, esto sería más o menos el formato que tendríamos para el parcial, pero ya les digo a cada uno con sus textos. Muchísimas gracias, y los espero, los que quieran, por supuesto no se toma asistencia, es voluntario, pero recuerden que el jueves estaríamos atendiendo en dos horas de consulta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.